Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de My Destiny's Game? Helene denunciará a Asiye a la policía. ¿Cuándo dejará Zemal de estar atrapada entre Asiye y Helene? ¿Hará Mayr que Asiye se enamore de él? Todas las preguntas respondidas en nuestro vídeo. En el nuevo episodio de My Destiny's Game, Asiye comenzará a ver el verdadero rostro de Zemal y ya no perdonará a Zemal. Además de todo esto, Mayr, que se valora a sí mismo sin cesar, comenzará a ver y responder a su amor. Es por eso que el amor de Mayr y Asiye comenzará pronto. Zemal volverá a enloquecer ante este amor. Aunque ha dicho que ya no ama a Asiye y se ha rendido con ella, sucumbirá a sus sentimientos. Zemal nunca será feliz con Helene y lamentablemente por mucho que juegue en Helene, Zemal se divorciará de él al final del curso. Pero Helene sabe que la policía busca a Asiye y puede denunciar a Asiye a la policía para obtener Zemal de Asiye. Harun Bey hará que Zemal pague un alto precio por lo que ha hecho. Lo que hizo Zemal nunca se saldrá con la suya. No olvides escribir tus pensamientos sobre el nuevo episodio en los comentarios. Manden sus comentarios y apoyen por favor no olvides. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video.